El primer ministro británico, Boris Johnson, sostuvo una reunión por la mañana con su equipo de gabinete en Sunderland, simbólico dado que la ciudad al norte de la capital fue la primera en declarar a favor del Brexit, horas antes de que Reino Unido deje la Unión Europea. El acceso se mantuvo bloqueado por la policía, pero fotos difundidas por la prensa local muestran que el mandatario habló con líderes empresariales locales. Algunos manifestantes a las afueras del National Glass Center, donde fue recibido, gritaron Boris, no eres bienvenido. A las 23 horas, hora local, Johnson transmitirá un discurso a la nación previamente grabado y luego ofrecerá una recepción para el personal en Downing Street, antes de un espectáculo de luces en las afueras del número 10.